Pelean por vaso de Barbie en cine de Cuernavaca. Detectan centros de conversión de integrantes de comunidad LGBTIQ+, en Morelos. Será el 29 de julio, Festival Pride 2023. Todo esto y mucho más en Diario de Morelos, informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Adriana Lugo y esta es la información más importante del día. La película de Barbie sigue causando polémica y ahora presuntamente una pareja protagonizó un pleito en una dulcería del cine de Cuernavaca. Los hechos se viralizaron en redes sociales. Hoy por fin estrenó la tan esperada película de Barbie, por lo que miles de personas han comenzado a acudir a los cines para disfrutar de este filme. Pero no todo ha sido color rosa literalmente, ya que en redes sociales ha comenzado a circular un video en el que presuntamente una pareja protagonizó una pelea en la dulcería de un cine de Cuernavaca. Según internautas, la pareja comenzó a discutir con los trabajadores del cine debido a que ya no alcanzaron vasos coleccionables de Barbie. Además, habrían acusado al personal de ocultar la mercancía para su venta al público. Ante esta situación, usuarios de redes sociales reaccionaron en contra de los que pelearon por un vaso. La activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, informó que se han detectado centros de conversión de integrantes de la comunidad en donde presuntamente curan la homosexualidad y el lesbianismo. La activista Tania Nava denunció que en Morelos han detectado centros de conversión que operan de manera clandestina y con formas violentas hacia la comunidad LGBTIQ+. En entrevista, aseguró que tenemos detectados dos en el municipio de Jutepec que se trata de centros de rehabilitación de casos de alcoholismo y drogadicción, pero han invitado a familiares de compañeros de la diversidad a curar la homosexualidad y el lesbianismo. La activista aseguró que para prevenir estos actos de discriminación hacia miembros de la comunidad, ellos como organización ofrecen charlas a funcionarios y a la ciudadanía en general. Para despejar dudas, mencionó como experiencia que hay familias que detectan que sus hijos pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, y de inmediato piensan mandarlos al psicólogo, como si se tratara de una enfermedad que debe curarse. Entonces, a la verdura, buscan opiniones con vecinos y familiares que les recomiendan estos centros, donde son sometidos a tratamientos desde médicos con productos milagrosos hasta terapias de descargas eléctricas, lo cual puede poner en riesgo su vida, además de la violencia psicológica y física que pueden sufrir. Y recuerde que puede inscribir a sus pequeños a nuestro cuadro de honor 2023 de Niños de 10 de Diario de Morelos, nos puede consultar las bases a través de nuestras redes sociales e impreso. Y en más información, el próximo 29 de julio se realizará el Festival Pride Morelos 2023. El desfile iniciará desde la Glorieta de la Paloma de la Paz y recorrerá varias calles hasta llegar al Zócalo de Cuernavaca. El 29 de julio se realizará el Festival Pride Morelos 2023. Evento de visibilidad y lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, informó el colectivo ACCIONA. El desfile iniciará desde la Glorieta de la Paloma de la Paz a las 14 horas y recorrerá parte de la Avenida Domingo 10, Poder Legislativo, hasta llegar al Zócalo de Cuernavaca. Este año, informó Tania Nava, haciendo énfasis en que posterior al patrimonio igualitario en todo el país, han comenzado a conformarse las familias homoparentales y lesbomarentales, accediendo a procesos como la adopción o inseminación artificial, y sin poder acceder totalmente a todos los derechos como el registro o reconocimiento de nuestras hijas e hijos. La madrina del Festival Pride Morelos 2023 será la licenciada Sandra Anaya Villegas y se espera contar con la presencia de más de 15.000 asistentes. Si buscas en dónde realizar el tamiz cardíaco a tu pequeño, esta recomendación te encantará. Cardiolib es una empresa dedicada al diagnóstico cardiovascular pediátrico, brindando atención a pacientes desde recién nacidos hasta los 18 años de edad. El estudio principal de nuestra empresa es el tamiz cardíaco, un estudio que viene desde hace pocos años, seis años con nuestra empresa, y se hace con la finalidad de detectar malformaciones cardíacas graves que pueden generar muerte de cuna, o que requieren cirugía inmediata. Se realiza en los primeros siete días de vida. Cabe precisar que este estudio se realiza durante los primeros siete días de vida de una persona y es practicado a través de un sensor que es colocado en la mano derecha y en uno de los pies del paciente. La finalidad es poder medir mediante un software especial la cantidad de oxígeno que pasa de un lado a otro. De esa manera nosotros podemos ver la diferencia entre mano y pie, que debe de ser menos del 3%. Si esa cantidad resulta mayor de eso, o están por debajo del 95% de la saturación estas cantidades, debemos de realizar estudios complementarios, como una radiografía, un electrocardiograma y hasta un ecocardiograma. Estos estudios cada uno nos dan información adicional para poder hacer un diagnóstico integral y con eso dar finalmente la posibilidad de una enfermedad cardiovascular. Cardiolib también cuenta con estudios complementarios, además de consultas de cardiología pediátrica y alimentación complementaria para niños con cardiopatías. Nosotros tenemos otros servicios que son el electrocardiograma, que nos ayuda a determinar arritmias cardíacas, el ecocardiograma, que es un ultrasonido que nos ayuda a ver la forma y la función del corazón, estudio Holter, que es un estudio de electrocardiograma de 24 horas para ver arritmias cardíacas. Tenemos otros servicios adicionales, además la consulta de cardiología pediátrica. Cardiolib está ubicado en la Torre Corporativa Cuernavaca, avenida de los 50 metros, número 100, torre 3, piso 9. O puedes contactarlo a través de sus redes sociales. Los teléfonos de atención son 777-5451, 777-51110. En redes sociales estamos como Cardiolib y Doctora Pamela Moncada, tanto en Facebook como en Instagram. Prevenir cualquier anomalía cardíaca es importante. Cardiolib, vida a tiempo. ¿Ya tienes la app de Diario de Morelos? ¡Es muy fácil! Ve a App Store o Play Store. Búscala como Diario de Morelos. Descárgala en tu celular, crea una cuenta y disfruta de todo el contenido de manera gratuita. ¿Qué esperas? Y ahora vamos con nuestra compañera Carla Bautista, que nos tiene la información más importante de la Zona Oriente. Zona Oriente Se llevó a cabo la segunda jornada de talleres para Pueblos Patrimonio, impartido por la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, donde Atlatlaucan fue sede, teniendo como invitados a los municipios de Zacualpan de Amilpas y Jonacatepec, esto con la finalidad de mejorar los servicios turísticos del municipio e implementar cadenas de valor que beneficien el desarrollo económico. La presidenta del DIF Municipal de Tetela del Volcán, Consuelo Álvarez Jiménez, hizo entrega de más de 200 pares de lentes gratuitos para vista cansada a la población más vulnerable. Esta entrega de lentes tuvo lugar en el Auditorio Municipal, donde se dieron cita a adultos mayores para recibir por parte de la gestión del alcalde Luis Antonio Martínez Álvarez y del DIF los lentes graduados. Para contribuir a fortalecer la producción de alimentos y avanzar hacia la autosuficiencia de los productores del municipio, el alcalde Ángel Estrada Rubio e integrantes del Ayuntamiento de Tlalnepantla entregaron 28 toneladas de fertilizante a productores de aguacate y nopal del Vigía por parte del programa FAE de 2023. Y tu salud es importante y por tal razón la alcaldesa de Jonacatepec, Brenda Guerra Balagués, lleva a cabo el programa de consultas médicas a bajo costo todos los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado y se estará atendiendo por un costo de 40 pesos en un horario de 9 a 2 de la tarde. Zona Oriente Y en las tendencias del día, estos son los juegos más esperados de la mitad del año del 2023. Tendencias Si pensabas que la primera mitad de 2023 se había golpeado con fuerza, espérate a ver los videojuegos que llegarán a PC esta segunda mitad del año. Y estas son las tendencias del día. Yo soy Adriana Lugo, así que acompáñame. Starfield, la odisea espacial de Bethesda y Xbox Game Studios, aspira a dejar marca tan profunda como la lograda en The Elder Scrolls, Skyrim. Y eso son palabras mayores. Warner Bros. arrancó muy fuerte el año con Hogwarts Legacy, pero su plan para cerrarlo es todavía más brutal. Mortal Kombat 1 es un renacer total para la franquicia. Forza Motorsport es posicionarse como el mejor juego de automovilismo de PC y consolas. A lo que ya te gustaba de los juegos clásicos de Super Mario Bros., hay que sumarle la magia del descubrimiento y la sorpresa ante lo inesperado. Así será Super Mario Bros. Wonder. Avatar Fronters of Pandora apostará por la última de Far Cry y el talento de Massive Entertainment para cerrar 2023 con el mejor juego jamás hecho basado en la obra de James Cameron. Si eres poseedor de una PlayStation 5 y PlayStation 4, no puedes perderte este regalo que estará vigente hasta el 31 de julio. Antes de que finalice el mes, tienes la oportunidad de obtener 6 meses de acceso a la plataforma de Apple TV y disfrutar de su amplio catálogo de series y películas. Continuando con la información, este viernes iniciará el octavo Festival Coreano en Morelos y se llevará a cabo en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Este viernes comienzan las actividades del octavo Festival de Corea en Morelos. El evento se realizará en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano del viernes 21 de julio al domingo 23 de julio, con diversas actividades en horarios a partir de las 10 de la mañana. Entre las actividades que se desarrollarán está la exhibición de Han Book, que es la vestimenta tradicional, exposiciones fotográficas, elaboración de la flor de loto, Gaya Geun, experiencia con instrumento tradicional, K-Art, Tuo, juego tradicional, muestra de caligrafía, minyo, enseñanza de canto tradicional, gay movies, gay food, entre muchas otras más. El programa completo de actividades puede consultarse en el sitio del Centro Cultural Coreano. Nueve personas heridas fue el saldo de una explosión subterránea en calles de Johannesburgo, en Sudáfrica. De acuerdo con informes de medios locales, el accidente se originó por una fuga de gas. Nueve personas resultaron heridas luego de que se reportó una fuerte explosión subterránea en calles de Johannesburgo, en Sudáfrica. De acuerdo con el reporte de medios locales, el terrible accidente se originó en una fuga de gas en las tuberías. El percance ocasionó que dos decenas de vehículos salieran volando por cinco cuadras. Además, dejó afectaciones en edificios de la zona. Autoridades de Johannesburgo dieron a conocer que las personas lesionadas ya fueron trasladadas a hospitales cercanos, mientras que los habitantes de las casas y edificios de la zona fueron desalojados por temor a una segunda explosión. Hasta ahora, no hay reporte de personas fallecidas, pero medios locales temen que las viviendas afectadas podrían colapsar en próximas horas. En fotografías que circulan, la canícula en México está por iniciar y se espera que se aproxime en la última semana de julio. Así lo informó la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Margarita Méndez. La canícula en México está por comenzar y podría hacerlo tan pronto como la siguiente semana, es decir, la última de julio. Así lo adelantó Alejandra Margarita Méndez, Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, previniendo a los ciudadanos por las altas temperaturas que prevalecerán en varios estados del país. Durante la sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua, la especialista dio detalles de cuándo empezará la canícula 2023 en México. Así como las temperaturas que podrían alcanzarse de hasta 45 grados durante la misma, así como recomendaciones para evitar golpes de calor. La especialista del Sistema Meteorológico Nacional puso como fechas estimadas del 24 al 30 de julio para la llegada de la canícula, aunque refirió que los efectos podrían sentirse desde finales de esta misma semana, entre los días 20 y 23 de julio, con una evidente escasez de lluvias en varias regiones de la República. ¿Cuáles son los estados con mayores temperaturas por la canícula 2023? Iniciamos con Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. ¿Qué es la canícula? Este fenómeno meteorológico se caracteriza por temperaturas superiores a 37 grados Celsius, disminución de lluvias, calentamiento del aire y cielos despejados, por lo que se recomienda el consumo de abundantes líquidos, evitar exponerse al sol en las horas de mayor intensidad de los rayos UV, utilizar ropa fresca de manga larga, llevar sombrilla en espacios abiertos y aplicar protector solar en la piel. De acuerdo al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la disminución en las lluvias en tiempos de canícula obedece a los vientos que soplan desde el este, lo que impide que se formen nubes sobre el océano. Hasta aquí con las noticias del día, gracias por acompañarnos en una emisión más de Diario de Morelos Informa. Recuerde que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales o visitar nuestro sitio web para más información. Yo soy Adriana Lugo, que tengan una excelente tarde.